Gracias por estar con nosotros conectados en entrevistas con Alma de País, bienvenidos y bienvenidas. Escuchen esta frase, para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar. Es una frase del poeta colombiano Jorge Mario Arbeláez y es una frase de cabecera de mi invitada de hoy, María Gaitán. Ella es la actual directora del Centro de Memoria Histórica y tiene la misión de reencaminar la construcción holística, histórica y colectiva de las memorias de la guerra en Colombia. Ella es nieta del gran Jorge Eliezer Gaitán y también tiene su propia historia. María, gracias por estar con nosotros en entrevistas. No, gracias a ti por esta maravillosa invitación. Yo quiero comenzar hablando de esa foto que nos acompaña, esa imagen que está detrás nuestro y para quienes nos están escuchando vamos a tratar, María, de narrarla. Es la foto del líder Jorge Eliezer Gaitán con su señora esposa y tiene en las manos, en sus manos, a una niña pequeñita que es su mamá. Están rodeados de una cantidad de niños y al fondo se ve un carro de esos antiguos. Esa foto, ¿qué historia tiene detrás? Esa foto es del 20 de septiembre de 1939, fecha en que mi mamá estaba cumpliendo dos años y a ella le daban muchísimos regalos para el cumpleaños y Navidad. Sí. Y mi abuelo y mi abuela la dejaban escoger tres regalos. No más. No más. María, para Colombia fue muy significativo que usted, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, pues fuera nombrada como directora del Centro de Memoria Histórica de este país. Usted, ¿cómo lo analiza? Pero realmente no es la María pública, es la María íntima. ¿Cómo lo ve? Pues, por un lado le agradezco inmensamente a nuestro presidente esa designación porque el legado de mi abuelo ha sido un legado bien complejo de acompañar y de defender. El presidente Petro tiene muy claro lo que significó mi abuelo para el país y este cambio que buscó Gaitán y el gaitanismo es un cambio que estamos empezando a sentir y a vivir con el gobierno del cambio. Entonces, el hecho que el presidente haya pensado en mí para este cargo ha sido un gran reconocimiento a toda esta lucha por este legado tan distorsionado, muchas veces olvidado y otras buscado tergiversar tan violentamente, ¿no? Sí, ya hablaremos de esas violencias estructurales y de lo que se ha encontrado en esa investigación que me parece que le puede dar respuesta a muchas preguntas, incluso muy sencillas que tiene el ciudadano de a pie y es por qué nos matamos, por qué nos ofendemos, por qué nuestra vida vive básicamente en conflicto, pero ya hablaremos de ese tema porque sí nos parece muy importante y sé que la audiencia también quiere conocer un poco de su vida y de su historia y algo muy particular, un episodio muy bello que encontrábamos en la investigación cuando tratábamos de abordar su personaje es, o son esas escenas de usted muy pequeñita, ¿no? Tomando chocolate en la casa de su abuela y escuchando los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo puede recrear usted esa historia y qué tanto de eso al final queda en su piel y en su memoria? Pues fíjate que fueron momentos que a mí me... eran cotidianos, nosotros vivíamos, mi hermana y yo y mi mamá, muy cercanas a mi abuela y mis tías, dos hermanas principalmente de mi abuela, Lucila y Sofía. Sofía murió cuando éramos muy niñas, pero Lucila sí siguió hasta muy avanzada en nuestra adolescencia. Y nos sentábamos en la sala de mi abuela a escuchar los discursos, los long play, los LP con los discursos de Gaitán. Estaban grabados. Sí, todavía existen estos acetatos con los discursos de mi abuelo, que se llama... es una colección que se llama Caudillos y Muchedumbres. Y los ponían y en efecto tomábamos onces, pero eran las cuatro de la tarde y lo escuchábamos. Mi abuela lloraba mucho, pues ella siempre fue muy estoica, muy, muy, muy estoica. Entonces, como siempre se le escurrían como las lágrimas, ella nunca lloró así, y mis tías también como que lo escuchaban con un enorme respeto y admiración, pero siempre en silencio. Eran momentos de gran intensidad y de cercanía con, digamos, el hombre de la casa. Claro, era la manera de relacionarse con ese hombre. ¿Y alguna frase que usted recuerde que tenga por ahí como grabada en su piel? ¿De Gaitán? De esos discursos, sí. Pues para mí, más que los discursos, hay una frase que desde niña hizo parte de esa guía del hombre de la casa. Sí. Que es lo imposible, no es sino lo difícil, vistos por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza. Por eso, a pesar de como tantos embistes en esta lucha por mantener vivo no solamente el legado de Gaitán, sino de los gaitanistas, pues hablábamos hace un rato antes de iniciar la grabación de la importancia, de la esperanza, ¿no? Sí. Y en este momento hay muchos jóvenes, como tú me cuentas de tu hija. Sí. De 11 años que tienen la esperanza, sobre todo, de revivir ideas tan fundamentales de democracia y de restauración de la moral y la ética que tan difícil se nos está exponiendo ahora en el país. Claro, y sobre todo, pues entender que los jóvenes y los niños quieren conocer esa historia y seguramente, como bien lo dice usted, aprenderse de algunas de esas ideas para poderlas materializar hoy en día y eso sí que genera una esperanza muy grande. María, ¿usted siempre fue consciente de quién fue su abuelo? ¿O realmente cuando uno vive en una realidad, en un contexto en el que todo se naturaliza y se normaliza, pues es difícil entender la dimensión? Yo nací siendo nieta de Jorge Léser Gaitán, nací rodeada de personas que o me maltrataban o me alababan o me consentían por ese parentesco tan cercano, ¿no? Pero hasta el 97, 98, por unas razones detalladas e importantes, empecé a hacer un viaje de seis meses por todo Colombia recogiendo la palabra y los testimonios de quienes aún sobrevivieron el genocidio al movimiento gaitanista y seguían siendo gaitanistas a pesar del tiempo y las dificultades. Y para mí ese recorrido, siempre lo diré, pasé de ser nieta de Jorge Léser Gaitán a ser gaitanista. Se enamoró completamente del movimiento. Absolutamente. Y de él, empecé a entender la dimensión de Jorge Léser Gaitán, mucho más allá de mi abuelo, ¿no? Porque en la casa con mi abuela y mis tías se hablaba mucho de cotidianidades de él y mi mamá siempre es como el gaitán político, el gaitán científico, el gaitán filósofo, el gaitán revolucionario, ¿no? Con mi abuela menos, pero estos eran diálogos entre ellas que nosotros nunca fuimos testigas, ni mi hermana ni yo, de esos diálogos. Pero desde entonces empecé a interesarme mucho por Gaitán y a entender que la historia oficial ha tergiversado mucho quién fue Gaitán. Y muchas veces hay esa frase tan reconocida de el que no conoce la historia tiende a repetirla y a mí lo que me parece es que en Colombia esconder el legado de Gaitán es para que esa historia no se repita. Pero la dejo con una tarea mientras hacemos una pausa. Usted dice la historia no ha, digamos que contado la verdad de quién era Gaitán y yo quiero que en una frase ustedes después de la pausa me digan quién era Gaitán y de ahí pasamos a hablar de esa labor tan importante que está haciendo en el Centro de Memoria Histórica. ¿Te parece? Me parece. Ya volvemos a estas entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad. La oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos. Porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en entrevistas con Alma de País en esta ocasión en una charla interesante, íntima, cercana con María Gaitán Valencia. Pero es realmente María Valencia Gaitán, ¿no? Pues fui. Sí, fue. Se cambió el orden de los apellidos. Sí, y me lo cambié porque toda esta lucha es un acto más de resistencia frente al olvido y a la tergiversación del legado de Gaitán y los gaitanistas. Bueno, y un homenaje también a su madre, por supuesto. A mi mamá, exactamente. Allá iba. Quedamos en la pausa en que nos iba a decir en una frase lo que no se sabe del hombre, del líder. ¿De qué manera podría usted definir a su abuelo, a Jorge Luis Gaitán, de esa manera que la historia no lo hace? Él fue temido por el país político, por ser amado por el país nacional. Entonces, dentro de las tergiversaciones más significativas de lo que fue mi abuelo, es que Jorge Luis Gaitán no fue un miembro del Partido Liberal por ser este partido liberal a espaldas del país nacional. Y él tiene un discurso muy agudo al respecto. Gaitán lo que era, era socialista. Sí, que cuento. Que entró al Partido Liberal porque en ese momento, ya lo sabemos, si tú no eras liberal o conservador, no eras. No había espacio. No había espacio, no existías. Incluso él fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria para poder avanzar en las ideas socialistas para Colombia. y entendió que no era posible porque nosotros somos un país profundamente conservador de ideas, conservadores, de hábitos y cultura conservadora. Oiga, precisamente, María, cuando usted llega al Centro de Memoria Histórica, ¿con qué se encuentra y cuáles podrían ser esos retos más grandes que encara? Mira, yo lo que siempre he dicho al respecto es que yo prefiero avanzar en esta reconstrucción de la memoria histórica, como se le dije al presidente el día de la oposición, como una brújula del futuro y no como un fantasma del pasado. Entonces, finalmente, nosotros lo que hemos hecho desde el Centro es revisar lo que sucedió anteriormente y entender y buscar las razones por las cuales todo lo que venía sucediendo en reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad, que son las funciones primordiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde su creación, no estaban conduciendo hacia una transformación cultural que nos encaminara a la paz total que el presidente Petro nos está empujando a acompañar y que nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica lo estamos haciendo con alma y sombrero. Entonces, los procesos son los que nos llevan a una posible transformación cultural que tanto la necesitamos para mirarnos a los ojos. Claro, pero al final el libro o la exposición, de cierta manera, es pedagógica y acerca y conecta. Pero lo que tú dices es fundamental porque lo que hay que convertirlos en procesos pedagógicos y no el libro que queda muchas veces en un anaquel que muy pocas personas lo consultan, una exposición que no tanta gente la visita, un video que tampoco es muy divulgado. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese video, esa exposición, ese libro, esa investigación se conviertan en herramientas pedagógicas que nos ayuden a todo el país? Porque además hay una cosa cierta, que si Bogotá no dice, si Bogotá no expone, si Bogotá no investiga, no existe. Entonces, por eso es tan importante nuestra apuesta, viendo lo que venía sucediendo, de territorializar el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Y eso qué quiere decir? El territorio habla, el centro escucha. Pero no solamente el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino el centro del país, porque seguimos siendo centralistas. Muchos del territorio venían haciendo historia, memoria, de muchísimo antes, muchísimo antes, independientemente del apoyo o no apoyo estatal. Entonces, ya hay una cercanía mucho más sincera, ya hay unas búsquedas de transformaciones y de sanaciones, que también en Bogotá existen, obviamente, por ejemplo, todas las madres de Mafapo, que son unas luchadoras incansables y que tienen unos trabajos de sanación y de reivindicación y de resistencia y de reconstrucción de la memoria histórica ejemplares. Todas esas ejemplaridades hay que mostrarlas desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y sobre todo este lugar nacional de memoria, que es el museo, que tiene que hacer parte, sigue siendo parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, como lo conversamos recientemente con el ministro de Cultura, donde la ley de memoria y verdad tiene que existir, en efecto, pero tiene que existir una ley de memoria y verdad de país, no de gobierno, para que esa memoria histórica y ese esclarecimiento de la verdad sinceramente nos lleve a la transformación cultural que necesitamos para tener un país distinto. Ese es un punto muy importante del que quisiera hablar después de la pausa, sobre todo en este universo donde hay tantos actores del conflicto y donde no todos tienen la capacidad de reconocer, de perdonar, de reconciliar. Una pausa y ya regresamos. ¡Ajá, abuelito! ¿Por qué siempre tienes las manos tan áperas? Siempre que le haces unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con él. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia Continuamos con María Gaitán Valencia, ella es la directora del Centro de Memoria Histórica, hablando, por supuesto, de la importancia de reconocernos, de sencillamente mirarnos a los ojos y entender que sin importar desde qué esquina estamos, todos cometemos errores y a la vez tenemos que perdonarnos y reconciliarnos porque es la única manera realmente de encaminarnos hacia la paz total. Y en ese contexto, María, los actores del conflicto armado en Colombia son varios y de varias naturalezas. ¿Cómo le ha ido hablando específicamente, por ejemplo, con las fuerzas militares, con los militares? Fue un inicio de relación muy, muy difícil porque no podíamos mirarnos a los ojos. Donde ellos querían, inclusive existía o existe un convenio donde el Centro Nacional de Memoria Histórica se debía a las fuerzas militares y a las fuerzas públicas en general. Y después de unas dificultades iniciales en las reuniones, ya estamos mirándonos a los ojos de verdad. ¿Y en qué nos estamos mirando a los ojos? En la necesidad y el deber que tenemos nosotros como instituciones de hacer memoria histórica. Entonces, inclusive hace un par de días tuvimos un extraordinario almuerzo y encuentro con las fuerzas, pues en general con las fuerzas públicas y unas conversaciones importantísimas con el almirante Amézquita, donde mutuamente nos comprometimos a avanzar juntos en el esclarecimiento de la verdad, de las verdades, de las complicidades que existieron con unos u otros actores y entregar y reconstruir memoria histórica con archivos y con documentos que le den tranquilidad y un parte de confianza a la sociedad. Pero además es que es una muy buena noticia porque ahí también hay una reconciliación. Exacto. O sea, inmersa en el mismo hecho de sentarse a mirarse a los ojos y a caminar juntos en ese reconocimiento y en esa reparación. Y además no solamente, bueno, yo tengo un reparo frente a dos frases, palabras que has dicho y que se dicen, ¿no? En lo cotidiano es perdón y reconciliación. Yo creo que el perdón no es una obligación. El perdón, cada quien tiene el poder de sanar a su manera. Entonces yo he escuchado a muchas madres, sobre todo, donde dicen yo no puedo perdonar. Me es imposible perdonar. Y entonces, ¿cuál es el camino a sanar? Pero yo, es individual muchas veces, ¿no? Y no necesariamente hay que perdonar para poder mirarse a los ojos. Y lo otro es la palabra reconciliación o el concepto de reconciliación. Yo creo que este país, inclusive desde antes de ser república, nosotros no nos hemos conciliado nunca. No hemos sido una sociedad que haya tenido momentos de conciliación. Entonces, primero conciliémonos para ver si algún día nos toca reconciliarnos. Pero primero conciliémonos. María, por supuesto, tras su nombramiento hubo muchos sectores que se alegraron, que lo vieron realmente como un cambio, ¿no? Como una luz de esperanza. Pero hubo otros que no. Que al contrario de lo que pensaron y lo que están diciendo, incluso es, ella está ahí, es para reconstruir la memoria de Gaitán, punto. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, eso que tú dices es cierto, el territorio aplaude y muchas veces el centro se ofende y manipula y tergiversa, siguen tergiversando lo que viene sucediendo. Para hablar del conflicto y hablar de memoria histórica, es inevitable hablar de Jorge Eliezer Gaitán y el gaitanismo. Y quienes insisten en que yo tengo un impedimento moral para hablar del tema, me produce entre gracia y no sorpresa, sino es lo mismo de los mismos con las mismas, ¿no? Que vengan de izquierda o de derecha, no necesariamente es la derecha la que se está oponiendo, inclusive sectores de izquierda se están oponiendo a que yo hable de Jorge Eliezer Gaitán. Incluso escucho, dice, si va a hablar de Jorge Eliezer Gaitán, que lo pague ella misma, cosa que me parece unos comentarios bastante desafortunados con la necesidad del esclarecimiento de la verdad del conflicto, ¿no? Entonces, y hay sectores que no quiere que el presidente Gustavo Petro cumpla con la ley. Y la ley es sacar adelante el Exploratorio Nacional que le rinde homenaje a los gaitanistas y a ese periodo de la historia del país. Y parte del cumplimiento de la ley es sacar adelante el Exploratorio Nacional, sacar adelante el lugar de memoria que es el Museo Nacional de Memoria Histórica, que más que un museo es un lugar de memoria. Los líos que se está hablando ahora, pues que hasta el 2025 vamos a poder tener una sede, vamos a poder inaugurar esta sede que ha tenido una cantidad de conflictos y de trabas. Exacto, que son todos los conflictos y las trabas que ha tenido la memoria histórica también. Y es entender, por ejemplo, que el Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene las competencias para sacar adelante infraestructuras. Entonces, por eso la responsabilidad de la construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica está a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria desde tiempo atrás. Y esto ha tenido toda clase de impases, pero a mí me parece una buena noticia que sea el gobierno del cambio el que inaugura el lugar de memoria. Pues esperemos que se haga en el 2025, María, estamos muy esperanzados. Ya para ir cerrando esta entrevista, que los colombianos que nos están viendo y escuchando entiendan la importancia del Centro de Memoria, porque nos volvemos a veces muy retóricos diciendo y hablando, pero de manera muy pedagógica, didáctica, como le gusta a usted, ¿cuál es realmente el valor de este Centro de Memoria Histórica para una sociedad tan sufrida como la colombiana? Lo más importante del Centro Nacional de Memoria Histórica es que se pensó como un complejo de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. El esclarecimiento de la verdad es fundamental. Entonces, la memoria, lo que estábamos hablando, la memoria tiende a ser, como decía Gaitán, la realidad es imaginación. Lo que decíamos, lo que yo recuerde está también permeado por vivencias, por sueños, por momentos. Entonces, lo que yo recuerdo no necesariamente es lo que la persona que vivió el mismo recuerdo lo pueda narrar de la misma manera. Pero a eso se le suma la importancia de los archivos, que es la historia desde la fuente. Y cuando vamos a la historia desde la fuente, con los documentos, con fotografías, con cartas, con objetos, nosotros componemos, reconstruimos la memoria histórica que viene siendo resguardada por este país desde siempre. Entonces, esa memoria histórica acompañada de lo que nosotros llamamos, tenemos que son, es todo un mecanismo no judicial de los acuerdos de la verdad. La verdad es interesante porque además es escuchar ya desde unos testimonios de los actores del conflicto y de las víctimas de esos actores del conflicto. Entonces, si tú le estás sumando toda esta necesidad de reconstrucción de memoria con esclarecimiento de la verdad y lo haces visible en la vitrina que para nosotros es el museo, empezamos a entender de dónde venimos, por qué estamos como estamos y eso nos permite saber para dónde ir, como brújula del futuro. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que ser la brújula del futuro que nos permita vivir en paz y mirarnos a los ojos, que es esa transformación cultural, la transformación cultural que nos exigimos, que nos tenemos que empeñar en lograr, pero no, y una transformación cultural que también tendrá afortunadamente expresiones artísticas, pero no es lo mismo esa transformación cultural desde el ser del individuo y de sociedad para poder empezar a convivir y esa convivencia nos permitirá la paz total en la cual estamos todos empeñados en lograr en este gobierno del cambio. María, y por último una confidencia, cuando el presidente de la república le pregunta a usted ¿cómo está? ¿qué es lo que usted le contesta? Hay una frase que me encanta siempre del presidente cuando uno lo ve y dice ¿cómo vamos? Sí, ¿cómo va? O ¿cómo va? O ¿cómo vamos? A mí me encanta porque lo pone en plural. Como pez en el agua rodeada de tiburones. Con esa frase despedimos este programa de hoy, esta entrevista. Gracias María por haber estado con nosotros. A ti muchas gracias, una deliciosa conversa. Así es, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Entrevistas con Alma de País. Entrevistas con Alma de País.